Hola, hola familia, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Espero que estéis súper bien, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, como podéis ver estoy en IKEA, que hace mucho que no vengo y yo sé que os gusta mucho cuando vengo a grabar. Así que nada, no sé lo que os voy a enseñar sobre la marcha, depende de lo que vaya viendo, si tienen novedades o la zona de oportunidades, que siempre me paso por ahí primero, ya lo sabéis, y siempre os enseño un poquito de lo que tienen, aunque es cierto que la zona de oportunidades, pues a lo mejor lo que hay en mi tienda no es lo mismo que la que hay en la vuestra, pero bueno, yo os lo enseño para que os hagáis una idea. Y nada, que sobre la marcha, que ya estaréis viendo en el título, que es lo que más os enseño y que espero que os guste el vídeo y eso, que os entretenga sobre todo. ¡Vamos para allá! Mirad familia, por aquí hay este armario para el lavabo, no es muy grande, es de 80 por 40 por 60, tiene los acabados así en dorado, así como tipo clásico, y tiene aquí un armario. Lo que no me gustan son las patas, como muy básicas, muy simples, pero es bonito. Y cuesta 129 euros, costaba 257. Como el vela anterior es de la zona de oportunidades, ¿eh? De oportunidades o no sé cómo le llaman, sí. Luego hay este cajón, bueno, como mesita de noche o como... bueno, ya lo podéis ver, de madera. Cuesta 19,99. Por aquí hay este zapatero para poner así en la entrada, que tiene en las dos partes de abajo dos estantes metálicos, como podéis ver, para poner zapatos. Y esto puede servir como taburete para sentarse. Es de madero, es de 81 por 34 por 50. Está a 39,99 y el precio normal es de 69,99. Este es el IKEA de Sabadell. Aquí hay tacitas así para el café. Mirad qué monas son. Estaban a 2 euros y ahora se quedan a 1 euro, a 99 céntimos. Y tenéis los platitos planos pequeños por si queréis ponerlo como... para poner un postre o una pastita o algo, a 1,49. Chicas, por aquí este sofá, por 100 euros, 99 euros. Que dice aquí que no está disponible en tienda. Y es muy bueno. Tiene aquí un montón de cajas de los sofá. Tiene las patas de madera en color negro y es en color gris. Y es bastante, no pone medidas, pero tendrá a lo mejor un par de metros, quizá... Un metro es 80, no sé exactamente, pero es larguito. Por aquí no tiene mucha profundidad, pero largo sí que es, mirad. Mirad, como novedad tienen este cestito que es de plástico. Es un plástico que no es del todo duro, pero tampoco es del todo blando. Todo de agujeritos, como podéis ver. No es muy grande, en color verde. No sé si lo tienen en más colores. Si lo veo en más colores ya os diré. Cuesta 3,99. Tiene capacidad de 24 litros. Por aquí tienen esta pequeña mesita auxiliar. Es metálica y viene con dos estantes, como podéis ver por aquí. Con un asita por aquí. No lleva ruedas ni nada, mirad. Y es pequeñito, no es muy grande. Está también como novedad. Cuesta 19,99. Y de medidas hacen 43 por 27 por 58. 43 de fondo, de ancho 27 y de altura 58 centímetros. Es muy pequeñito. Como podéis ver, es un color verde. Y esta bandejita también está como novedad. Mirad, que la podéis utilizar tanto para servir comida, como para poner en un centro de mesa, como para poner la habitación, como queráis. Cuesta 9,99 y es de 16 por 33, en color mostaza. Luego mirad estas mesitas auxiliares, también pequeñitas, que vienen con estantes. Y luego aquí tienen esta repisa, como podéis ver por aquí. Y vienen vacíos por la parte de abajo. Son de madera. Son de 80 por 31 centímetros. Y el precio es de 49,99. Y la verdad que quedan muy monos. Aquí los tienen puestos como detrás de un sofá. No sé si lo podréis ver. Muy monos. Esta mesita de centro también, que viene así como en forma de escalón. Es súper bonita, la verdad. Y además es una medida que no es ni muy grande ni muy pequeña. También la tienen como novedad. Las dimensiones son de 90 por 55 y cuesta 60 euros. Lo que pasa es que no me convence el color. Este color no me acaba de convencer. Ya sabéis que estoy buscando una mesa de centro. Pero me gusta. Pero el color no me gusta. A mí me gusta que tenga este como aquí dentro para poder almacenar cositas. Pero el color no me convence. Esta mesa de centro me parece súper bonita. Mirad, es larguita. Pesa, es de madera, pesa bastante. Lo que pasa es que está bastante cara para lo que yo me quiero gastar. Que no me quiero gastar mucho dinero. 199 euros. Es de 140 por 60. Es de roble. Como novedad también tenemos este organizador de escritorio que pesa una barbaridad. Bueno, también porque es que tienen aquí piedras metidas. Mirad. Porque aquí como esos botes son de piedras. Entonces no sé si es que lo que pesa son las piedras. Esto es metálico y tiene la barra así en madera. Las dimensiones son de 33 por 21 por 43. Y cuesta 20 euros. Por aquí viene un compartimento así bastante profundo como podéis ver. Vienen estos dos colgantes de estos. Aquí viene otro. Yo no sé si esto viene o esto se compra aparte. Esto creo que va aparte, sí. Tres unidades por 11 euros. Y esto también va aparte. O sea, vendría a ser sin esto, esto. Y sin estas dos. Aquí como novedad tenemos estos platos que vienen dos unidades de 19 centímetros. Estos son de 20. Sí, creo que son estos. A 7,99. Luego hay estos de aquí que son a 7,99 también. Estos son un poco más profundos. Luego a 6,99 tenemos estos cuenquitos que vienen dos unidades también. Hay estas botellas con capacidad de un litro con la tapa de corcho. Por 4,49. Luego estos jarrones a 19,99 tienen relieve por la parte de fuera. Y en un color así azul. Que no es un azul ni muy fuerte, ni un azul clarito. Es un azul entremedio. Luego a 1,99 tenemos estas hojitas de eucalipto. Como novedad también. De 40 centímetros. ¿Veis? Y luego tenemos los trapos. Bueno, los trapos no. Las servilletas de tela que vienen cuatro unidades por 6,99. Y son de 35 por 35. Pero no son estos de aquí, ¿eh? No son estos que están aquí abiertos. Son otro tipo de... Otros diferentes. Aquí a 16,99 tenemos esta cafetera o tetera de vidrio. Capacidad de un litro. Aunque no lo parezca, tiene capacidad de un litro. Y viene con la tapita de acero inoxidable. Y el aplique este de madera. Y la verdad que es muy mona. Hay esta cajonera también de novedad. Que lo que creo que es novedad es el color este azul grisáceo. No sé si lo podéis ver bien. Si lo veis tal y como veis el color. Es así. Por 199. Vienen tres cajones. Bastante grandecitos. Y las dimensiones son de 108 por 96 centímetro. Esta está en color negro-marrón. En blanco. Y en azul. Y ya os digo. Lo que creo que es novedad es el color. Más que el modelo. Ya me lo diréis vosotras. Si alguna la tiene o la ha visto. Ya me lo diréis. Pues nada familia. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Que os sirva de utilidad. Y nada. Volveré otro día. Porque la zona de abajo de los complementos. No me ha dado tiempo. No me ha dado tiempo a ir. Así que nada. Otro día volveré. Si os interesa ya me lo decís en comentarios. Y nos vemos pronto. Un besito. Chao.